¡PIPP! PIPP! 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 Hey! Bienvenidos al perroticiero de las 10! Estamos de vuelta con sus perrotistas de confianza. Hola Raptor. Hola como estas amigo? ¡Espero un momento! ¡Yo soy un reptil! ¿No? ¿Perrot que me estas diciendo? Aquí todos somos periodistas Bueno amigo, muy feliz, muy contento de estar en una nueva entrega contigo ¿Qué sucede el día de hoy? ¿Qué hay de noticias? Pues en el día de hoy tenemos bastantes noticias destacadas Como en deportes, que conectaremos más adelante La olimpiada de siestas Donde parece que Timba está batiendo el nuevo récord mundial ¡Madre mía! Estoy muy ansioso Timba, tienes todo mi apoyo, ¿eh? ¡Escúchame! Pero antes tenemos una noticia de última hora Que se está haciendo viral en YouTube Y se trata del primer encuentro confirmado y grabado en vídeo De Herobrine con los compas ¡Madre mía! ¡Qué miedo! A mí no me gusta eso, ¿eh? A mí no me gusta eso, no me gusta Es que el tema es muy peliagudo La noticia ha dado lo comienzo con la publicación de un vídeo De Add the Duck Pro en YouTube En el cual podemos ver las siguientes imágenes ¡Vamos a por ello! ¡Me matan! ¡Ayuda! ¡Me lo goto! ¡Muy cuidado! Esto me recuerda a la última fiesta con mis amigos ¿Por qué? ¡Cuidado! Porque está muy oscuro ¡Cuidado! Me recuerda a la última fiesta con mis amigos Lo que vas a ver a continuación Es quizá una de las historias más extrañas ¡Tengo miedo! ¡Aplotado el spawner! Pero bueno ¿De qué era el spawner? Creo que esqueletos ¡Pues sí! Como pueden ver en el vídeo ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Tranquilo! ¡Vuelve al plató, idiota! ¡Hola! ¡Muy buena! Pues sí Como pueden ver en la grabación Se trata de Herobrine O eso es lo que parece Hemos revisado la fuente original En el canal de Trollino Y esos mismos ojos Se pueden ver en la oscuridad Y es lo que está suscitando Pues toda esta controversia ¿Es o no Herobrine real? ¿Se encontraron los compas con Herobrine aquel día? Yo pienso que sí Yo pienso que es totalmente real 100% No hay duda de aquello No hay duda de eso 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 Y es por eso que vamos a conectar Con uno de los testigos Que se encontraba en el lugar de los hechos aquel día Eh... Tenemos línea directa con Borja Mari ¿Estás ahí? Hola Hola, sí ¿Se me oye? Sí, sí, sí Tenemos constancia de que has visto las imágenes ¿Qué opinas al respecto? Uy, sí, la verdad que sí Mira, pues la verdad que desde que las he visto No duermo bien Yo no me acuerdo de que ese ser estaba allí ¿Pero cómo? ¿Lo tuviste exactamente delante de ti? ¿Y no te fijaste que en la oscuridad brillaban los ojos? No, yo estaba pegando un creeper Y de repente... ¡Ahí va! Pues claro, yo lo he visto en las imágenes Luego grabadas en el vídeo Pero claro, allí en directo no se le veía ¿Y qué piensas que podría haber ocurrido Si te hubieses acercado un poco más? ¿Crees que es un ser Pacífico O que tal vez te hubiese agredido? Ay, pues no lo sé, guapo Yo a lo mejor le voy a dar un besito Porjamari, yo tengo unas preguntas también para ti, porjamari, para la audiencia Cuando tomaste mucha agua Y luego pasaste un día a ir al baño ¿Cómo te sentiste? Pero... ¿Eso qué tiene que ver? Claro, estamos aquí para hablar sobre el suceso de Herobrine ¡Rato! ¡Ah! Lo siento, lo siento, lo siento Era curiosidad, era curiosidad A ver, te tengo una pregunta más al respecto de lo ocurrido Y es... Lo mejor es que en realidad no me quería dar un besito La cara, yo sabía que era la cara, yo sabía Mejor que sea la cara que no el trasero Al respecto del suceso Me imagino, me imagino Bueno, hola Trollino, ¿cómo estás? A ver, te tengo unas preguntas Hola Raptor, hola Mike Eh, lo primero que os gustaría saber Es que si tú eras consciente de tu encuentro con Herobrine Ya que preparaste el mapa Editaste después el vídeo ¿Lo habías visto? Por supuesto que no Si no hubiera dicho algo Hubiera subido un vídeo después Pero no, me enteré cuando un suscriptor subió un vídeo Diciendo que había aparecido Herobrine Sí, te entendemos Trolli La verdad es que es un detalle Que pasa muy desapercibido Y que es normal que no lo hayas visto Pero bueno, teníamos que preguntarlo O sea, que se podría decir Que este suceso te ha sorprendido Tanto más que a nosotros Pues claro que me ha sorprendido Se me pusieron los pelos de punta En cuanto lo vi ¿Cómo crees que pudo haber llegado Herobrine a ese lugar? ¿En bus? ¿En taxi? ¿O con sus poderes místicos? Pues no sé Pero ten en cuenta que ese mapa es de una isla perdida Lo mismo es que vive allí ¿Tienes alguna explicación para que esté Herobrine en tu vídeo? La verdad es que no tengo ninguna explicación Y después de esto yo creo que no voy a poder dormir nunca más Madre mía Entonces tenemos que descartar completamente La posibilidad de que hayan sido mods o edición Claro, claro Yo no tenía ningún mod De esos que añaden entidades a Minecraft Y tampoco edité el vídeo Para hacer aparecer a Herobrine Y visto lo visto Trolli ¿Tú crees que podrías volver a encontrar a Herobrine En algún otro mapa de Minecraft? No, no lo creo Porque hay muchos vídeos Muchos youtubers Y nadie se lo ha encontrado Así que yo creo que esto Ha sido casualidad Y nada más ¿Y qué crees que pasaría? ¿Tendrías miedo? Que si tendría miedo Dice Saldría por patas Bueno pues Trolli Esperamos que no tengas que volver a pasar por esta situación Y que si vuelve a ocurrir Que no suceda nada malo Nada, eso espero yo también Muchas gracias a los dos con la entrevista Trolli Trolli También te digo que aparte de ser yo periodista También soy aquí un sicario Madre mía buenísimo Así que ya sabes Contatos abajo en la descripción Raptor da igual lo que hagas No tienes nada que hacer contra Herobrine Antes de acabar con ¿Quieres dejar de romper el plato? Y bueno Pasando a otro orden de cosas Nos informan de que tenemos conexión Con la mayor celebridad en el mundo Sobre sucesos e invocaciones de Herobrine Hablamos de el experto Francisco Games Hola Francisco Games ¿Cómo estás? Hola muy bien ¿Y ustedes? Muy bien Francisco Estamos muy bien Antes que todo Queremos hacerte una pregunta ¿Estás al tanto del tema Del encuentro de los compas con Herobrine? Si Ya he visto el video Y está Está muy curioso Si La verdad es que no esperábamos menos De un experto en Herobrine como tú Y bueno Queríamos preguntarte así Para la audiencia ¿Qué opinión te merece el video? ¿Crees que por primera vez Podríamos estar ante Una auténtica aparición de Herobrine? Bueno Lo he visto Y yo diría que Es edición A ver Por supuesto Nuestro deber es respetar Tu opinión como profesional Pero acabamos de tener Una conexión Con Trolino ¿Y qué nos ha dicho Raptor? Nos ha dicho Que es totalmente real Que él ni siquiera Se había dado cuenta De que Herobrine Estaba en su video Hasta que no fue un suscriptor Que se lo dijo Efectivamente De no ser por el suscriptor Que lo ha visto En el video original Nadie se habría enterado Nunca De esta Aparición de Herobrine Bueno Si no es edición Tienen que ser mods Le hemos comentado Eso mismo a Trolino Y al parecer En el pack de mods No había ninguno Que pudiera crear Entidades Así que A no ser que fuera Un mob De Minecraft Vanilla No puede ser Además Nosotros hemos tenido El pack de mods En nuestras manos Y hemos dado cuenta De que Trolino Tiene muy buenas piernas Si, si Ni un solo pelo Completamente depilado Bueno Si no es edición Y tampoco son mods Entonces Podríamos Estar en presencia De una verdadera aparición Si, ahí es a donde queremos llegar ¿Cuál es tu opinión como experto? ¿Crees que es posible? ¿Crees primero que realmente existe Herobrine? Bueno Para mi siempre ha sido una creepypasta Una historia Una simple leyenda Pero Esto me trae muchas dudas Y me impresiona Si Puedes comentarnos así Para que la gente pueda entrar En contexto Un poquito Sobre la historia de Herobrine De donde surgió Bueno La historia de Herobrine Surge a partir de El hermano muerto Del creador del juego Del creador del juego Si no me equivoco Su nombre es Notch ¿Correcto? Si, si, si Yo cuando se me cae el diamantito A la lava Siempre digo Me cago en Notch El creador de Minecraft Y bueno Como les decía La leyenda es esa Justo Pues Es su hermano muerto Que cuando fallece El arma entra al juego Y entonces Ataca a los jugadores inofensivos Si A decir verdad También una explicación Para la gente Menos crédula Digamos Una explicación menos fantasiosa Que dice que Herobrine Surgió a partir de un mob Que se eliminó de Minecraft Pero no completamente Y por esta razón Es por la que a veces Puede aparecer Y si Atacar a jugadores Pero tu crees de verdad Francisco Que ese código fantasmal Puede aparecerse a las personas En Minecraft Bueno Yo tengo entendido Que desde la beta 1.6 Se removió Pero es increíble Este avistamiento Que estamos presenciando Bueno A donde queríamos llegar Francisco ¿Piensas que estas Podrían ser las primeras pruebas Que demuestran Que Herobrine existe? Si Si Bueno Es que si no es edición Y ni son mods Yo creo que estamos en presencia De una verdadera aparición Pero Francisco Permitiendo la duda Sobre el video ¿No crees que pueda ser un mob Ahí con un fallo extraño O algo? Si es cierto Tampoco hay que precipitarse Con este tipo de afirmaciones Podría ser un bug de iluminación ¿No? No No es un bug de iluminación Lo que se ve ahí ¿Por qué razón es un bug de iluminación? Porque se mueve ¿Y no podría ser un zombie Con un bug de iluminación? ¿Un zombie negro? No ¿Por qué? No porque no No hay ningún zombie Con ojos blancos No existe ningún mob Con ojos blancos No Eso es cierto Y se ve claramente Como se mueve allí Mike Yo creo ¿Y si era Herobrine? ¿Por qué crees que no nos atacó Cuando estábamos grabando? Es que solo los observaba Seguramente recopilaba Información de ustedes ¿Crees que deberíamos De tener miedo? Yo creo que sí Ahora mismo Ya no entren a Minecraft Ya no jueguen Mike Si un experto nos dice Que seguramente puede ser Herobrine Yo tengo miedo Yo tengo miedo Yo tengo miedo Pido a todos nuestros televidentes Que digan Que piensan Que podría ser Aquella cosa que vimos en esa caverna Yo personalmente Pienso Extrañamente Que es Herobrine Pero no creo en Herobrine O sea es una opinión extraña Es que sabe claramente Mike Es que no creo que exista Aunque lo vi Mike Se mueven Los vigilaba Las historias Las historias que yo escucho de Herobrine Son muy reales Y tengo mucha miedo Yo creo en los fantasmas Tengo interferencias Interferencias Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau Faceta una sonrisa